Autoridades estatales de San Luis Potosí dieron arranque a las nuevas rutas de la Metro Red, Circuito Potosí y Valle de los Fantasmas, que abonarán al tema de movilidad y conectividad en la ciudad. Hoy es un día histórico para San Luis Potosí, un día histórico en la movilidad del transporte también. Hoy estamos arrancando estas dos líneas que vienen a fortalecer la parte de la movilidad de las personas en todo el Circuito Potosí. Tenemos más de 400 colonias sobre Circuito Potosí y estas 400 colonias serán conectadas con esta nueva línea de 43 kilómetros. También hoy arranca una línea tan solicitada como era Ciudad Satélite, esa ciudad olvidada que la maldita herencia hizo como un negocio y la dejó olvidada. No tenía un transporte. Hoy la incursión de la red Metro en Ciudad Satélite es para movilizar a toda la gente que trabaja en la zona industrial. De esa forma el funcionario dio detalles sobre la ruta que seguirán las nuevas unidades de este sistema de transporte. ¿Cómo la vamos a conectar? Muy fácil. Van a bajar todo Boulevard Valle de los Fantasmas, antes Carretera Río Verde, llegar a Circuito Potosí, van a poder tomar la línea que cruza nada más de la Río Verde a Avenida Industrias y de aquí subir en la línea ya existente hacia la zona industrial. Explicó que la misma ruta llegará hasta Alameda pasando por Soledad de Graciano Sánchez y de ahí se conectará con otras líneas. Aunado a ello, señaló que se trabajará de la mano con los permisionarios para ofrecer un servicio de calidad en todo el transporte urbano. Queremos buscar la manera de empezar a cambiar sus unidades para que también sean unidades nuevas y le den un buen servicio a la ciudadanía. Buscaremos la manera de apoyarlos para que en conjunto con la red Metro demos un servicio de calidad a todas las personas. Que nos olvidemos de aquellos camiones de hace 20 años que se andaban desbaratando. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.